Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es otra de las emisiones de Canal Puebla. Yo soy Emma Chávez y el día de hoy les traigo los 5 datos de los besos que tú quizá no conocías. Y es que resulta que el beso más largo del mundo se dio en Londres el 6 de julio del 2005. Duró 31 horas, 30 minutos, 30 segundos. Y en el año de 1896 salió el primer filme, el primerito, de 30 segundos donde se vio a una pareja dándose un beso. La película la pueden encontrar como May Irwin Kiss, así se llama. Y bueno, cada vez que a ti se te ocurre besar a una persona, estás quemando entre 2 y 6 calorías. Además, chequen esto, razones para besar a las personas. Refuerza el sistema inmunológico, estimula el cerebro y combate la depresión. Resulta que los textos más antiguos datan del año 1500 a.C. Pero esto es algo que a nadie le interesa. El punto es que en el Kama Sutra hay más de 30 formas de besar. Echenle un ojo a ver si aprendemos algo. Y bueno, cuando dos personas se besan, se activan al menos 34 músculos. Circulan 0.7 gramos de albumina o no sé qué es eso, la verdad. Pero bueno, el punto es que se contagian, o sea, chequen esto, entre un millón y un billón de bacterias. Bueno, y el último dato es que, según los antropólogos, dicen que el 90% de la población mundial ha besado. Pobre del otro 10%, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que ha habido diferentes tradiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en la tradición oriental, según es para pasarse energía. Y los japoneses, por ejemplo, para dar un beso así súper apasionado, pues ellos no besan de boca. Besan más bien la mano o el cuello. Bueno, yo soy Emma Chávez, les mando un besote y nos vemos en la próxima emisión de Canal Puebla. Por cierto, síganos en nuestras redes sociales como Emma con doble MCH3 y en la cuenta oficial de Canal Puebla, arroba Canal Puebla. ¡Un beso!